Día de reflexión para los socios y aficionados en Can Barça. Estos cuatro hombres se disputan, unos con más posibilidades que otros, la presidencia de la entidad, con ilusiones, iniciativas y programas. Ha sido un proceso electoral de ocho días y mañana a las nueve en punto se inauguran las urnas. Durante doce horas, cerca de 110.000 socios podrán ejercer su derecho al voto. La campaña ha finalizado sin posibles vínculos entre equipos ni pactos de candidaturas de última hora. Todos confían en que sea su proyecto el que finalmente se pueda desarrollar. Joan Laporta es en estas elecciones la excepción. Convencido de que las encuestas han revelado que el trono se juega entre él y Bartomeu y considera por lo tanto nulas las posibilidades de Agustí Benedito y Toni Freixas, ha dejado caer alguna que otra oferta. Un pacto que no le reste votos, como ha sido cierta aproximación a Benedito que finalmente no ha fructificado. Los reproches entre Laporta y Bartomeu han sido constantes. La imputación por el caso Neymar y el patrocinio de Qatar, por ejemplo, han sido uno de los asuntos más recurrentes. La decisión corresponde ahora a los socios.